... ...Canal Sur, a través de la infraestructura que tiene... ...de difusión para toda Andalucía... ...nuestra señal, nos permite... ...si la televisión está conectada a internet... ...a través del botón rojo... ...acceder a una autopista de comunicación... ...e información... ...para llegar a todos los ciudadanos de Andalucía... ...a través de internet por supuesto... ...que ocurre, que nosotros podemos hacer una comunicación... ...genérica para toda Andalucía... ...podemos discriminar por provincia... ...e incluso... ...hasta llegar a un municipio... ...e incluso a una persona concreta... ...con lo cual las posibilidades de comunicación... ...hacia el ciudadano son infinitas... ...con la facilidad que tiene evidentemente... ...a través de un mando a distancia... ...no un ordenador o una tablet". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!